En línea directa con Udip, cosita diaria con la salud. Desde este momento, descubra los mejores aliados de su salud, los productos naturales y la forma más completa de alimentarse. Consejos prácticos, fórmulas, soluciones, todo bajo la dirección de la doctora Udip Esquivel Arevalo, en el programa número uno de la radio en Colombia, en línea directa con Udip. En una presentación de Productos J.E., productos con calidad de vida. En línea directa con Udip, cosita diaria con la salud. Bueno, señores y señores, un gusto saludarlos y darle la bienvenida en línea directa con Udip, en línea directa con la salud, aquí a través de la voz de Bogotá, Radio Cordillera, de la cadena Todelar de Colombia. Un abrazo grande y muy especial a todos y cada uno de ustedes que en torno a esta radio desde hace 40 años se reúnen a escuchar el programa de la doctora Udip, a escuchar los consejos, a aprender un poquito más y a mejorar la calidad de vida. De verdad, muchísimas gracias. Cómo nos complace que nos dejen entrar, no me canso de decirlo siempre, este ratito a sus corazones y a sus vidas, que para nosotros es muy importante. Mi doctora Linda, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo? Muy bien, Juan Carlos, ¿cómo están? Bien, afortunadamente, sí señora, muy bien, afortunadamente. Ah, bueno, me encanta muchísimo. Bueno, mi doctora Linda, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Nos empiezan a preocupar muchas cosas con el paso de los años y una de ellas, y la que hablan los profesionales de la salud, es que nos hablan muchísimo de la masa muscular. Entonces, después de la pausa, vamos a hablar, y yo quiero pedirle a la familia, o vamos mejor a pedirle a la familia, que haga un ejercicio, doctora, y creo que todos lo hemos visto cuando llegamos a los 40, a los 50 o a los 60, que se coloquen una camisa, que si la tienen, la tienen seguramente hace muchos años, y se van a dar cuenta que esa misma camisa que antes les quedaba ajustada o les quedaba bien, se van a dar cuenta cómo en el hombro se ha caído y cómo en el cuello ya les queda grande. Eso significa la pérdida de masa muscular, y vamos a ver qué significado tiene en la salud de ese tema, mi doctora Linda. Bueno, ese es un tema muy importante, ¿no? Sí, señora. Y de verdad que no lo hemos tratado mucho ese tema. No, señora. Entonces, prepárense porque van a entender qué pasa cuando perdemos masa muscular. Por favor, muy atentos. Vamos a una pausa, recuerden, 249-5406-548-8339. Estamos en la calle 63D, número 2225, 2221, sector del 7 de agosto. Estamos en Kennedy, en la avenida Primero de Mayo, 41G55 Sur, diagonal a Compensar. Gracias, señora. ¿Sabías que la mora es una fruta con elevada concentración de carotenoides que actúa como un antioxidante natural, protegiendo al organismo frente radicales libres y aumentando la eficacia del sistema inmunológico? ¿Qué esperas para incluirla en tu dieta? Adquiere ya el fermento de mora, 100% natural, solo aquí, en Laboratorio Suesar. Productos con calidad de vida. Pídelos ahora mismo a la línea de la salud. Recuerda, 249-5406. Producto natural Juezar. ¿Arcillas Juezar? Por su contenido natural, es rico en silicio, óxido de silicio y aluminio, magnesio, hierro, potasio, titanio, sodio y calcio. Ayuda a tratar fiebres, quemaduras, gastritis, úlceras y previene el acné. Adquiérenle en todas sus presentaciones, jabón, mascarilla y polvo. Arcillas Juezar. Solicítalo ya al 249-5406. Estas son las direcciones de la salud en Cundinamarca. Tienda Naturista Fuente de Vida, carrera cuarta número 633, en Facatativa. Tienda Naturista Alfalfa, calle 13, número 1105, en Funja. Tienda Naturista Sol Radiante, calle cuarta número 269, en Huasca. Lucila Vivas, calle quinta número 470, casa 11, en La Mesa. Las direcciones de la salud en Cundinamarca. Estas son las direcciones de la salud en Tolima. Fabiola Esquivel, Villa Lorena, Manzana A, casa 4, El Espinal. Dirección de la salud en El Huila, Vilma Esquivel, calle sexta, número 356, en Neiva. Las direcciones de la salud en el centro de Colombia. Para estar sano y fuerte con energía, necesitamos consumir las vitaminas necesarias para continuar el día con salud y vitalidad. Consume todos los días Vita J.E., un alimento natural rico en vitaminas y minerales, para estar activo todos los días. Te lo recomiendan los expertos de la salud. Laboratorio Suésar, ah, y también para niños. Pídelos ahora mismo a la línea de la salud, 249-5406. ¿Sabías que la alcachofa es una planta rica en flavonoides? Los cuales disminuyen la probabilidad de desarrollar enfermedades en el hígado. Reducen la concentración de colesterol y triglicéridos. Y a su vez aportan vitamina C. Adquiere el original extracto de alcachofa, solo aquí, en Laboratorio Suésar. Productos con calidad de vida. Pídelos ahora mismo a la línea de la salud. Recuerda, 249-5406. Producto natural Juésar. ¿Vinagre Juésar? Vinagre Juésar. Combate la migraña, arteriosclerosis, tromboflevitis, limpia la sangre, limpia el intestino, previene la gripa, mejora el tránsito lento, elimina la incontinencia, ayuda a conservar la piel sana, contiene vitaminas B1, B6, B12, vitamina C, a base de fruta 100% natural. Vinagre Juésar. Solicítalo ya, 249-5406. Bueno, muy bien, regresamos. Les decía que este próximo domingo tenemos conferencia a las 3 de la tarde. No se lo vayan a perder, es una muy buena oportunidad para entender cuáles son los alimentos que nos ayudan para la preparación de la Semana Mayor. Qué interesante, mucha gente no lo sabe, pero la alimentación va con papel muy clave, sobre todo para jueves, viernes y domingo de resurrección. Así que qué bueno que nos acompañen en esa conferencia, carrera 24, 63-C54, a las 3 de la tarde. Lleguen tempranito, por favor, no se vayan a perder esa oportunidad. En nuestros teléfonos aquí habilitados, el 249-5406, el 548-8339, y recuerden que estamos en la calle 63-D, 2225-2221, sector del 7 de agosto. Bueno, decíamos antes de irnos a la pausa, mi doctora Linda, que uno después de muchos años va y mira, uno casi siempre se queda con alguna prenda del pasado, ¿sí? Y uno se la va a colocar, yo lo veía en unas camisas, y yo decía, ahora sí como dicen en mi tierra, ahí fue mi chica, ¿qué pasó acá? ¿Se agrandó la ropa o se encogió el dueño? No, se encogió el dueño. He perdido masa muscular, y esa pérdida nos lleva a muchas cosas, mi doctora Linda. Sí, es verdad, pues, una de las cosas que todos nosotros, todos los seres humanos, o sea, toda persona, pues está compuesto de agua, de músculos, de órganos, de huesos, eso es lo que estamos compuestos, ¿no? Sí, señora, sí, señora. Y a medida que vamos llegando ya a los, a los que tanto le temen la gente, que le tememos todos, pero que llega, llega, que son los 30, los 40, los 50. Sí, señora. Entonces, aquí es donde nosotros nos vamos a ver propensos a perder tejido magro, también nuestros músculos se van achicando, porque la masa muscular ya, que se formó de los 18, 20, 25 años, comienza a mermar, ¿no? Correcto. Comienza a mermar, y entonces está indicándonos que nosotros vamos en descenso. Sí, señora. Vamos en descenso. Cada 10 años vamos, va siendo mayor y mayor la pérdida de masa muscular. Entonces, en este proceso de pérdida muscular, se van atrofiando. Aquí vamos nosotros mirando cómo también los músculos se van atrofiando, y la alimentación, los ejercicios tienen que ser ya en nosotros diferentes. Claro, de acuerdo a la edad. Es que hay algo que es muy importante, mi doctora Linda, y los dos lo hablábamos antes del programa, de una forma muy curiosa, y es que ya no tenemos la misma capacidad de reacción, ya no tenemos la misma agilidad, ya no tenemos la misma movilidad, ya no tenemos la misma destreza. Eso nos está indicando también que se ha perdido masa muscular y capacidad de reacción. Sí, también eso está indicándonos que nosotros, por ejemplo, en el caso de nosotros, las mujeres, a medida que vamos pasando, que el tiempo va pasando, la cantidad de proteína que consumimos es menor, ¿no? Sí, señora, es verdad. Y a una edad avanzada consumimos 50 gramos de proteína vegetal. Bueno, otros la consumirán animal, pero más o menos son 50 gramos, y esto juega un papel importante en la vida de cada uno de nosotros, para que nosotros podamos mantener también los músculos, y ustedes los señores también, para que ustedes ya es mayor cantidad, un poquito más. Sí, claro, y es que es muy curioso, mi doctora Linda, nosotros no perdemos masa muscular en la barriga, en el abdomen, pero sí la perdemos en las piernas, sí la perdemos en los brazos, Entonces, por eso es que quedamos así nosotros barrigones, quedamos todos laquitos y barrigones, ¿sí? Y ese, digamos... Pero la barriga se debe también a que la secreción hormonal disminuye fuertemente. Claro, sí, señora. Entonces, ustedes forman una barriga diferente a la de nosotras. Una barriga falsa, claro. Nosotros, las mujeres, del ombligo hacia abajo, y ustedes desde las tetillas hasta la parte pública. Sí, exacto. Una sola bola. Sí, 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 correcto. Correcto, entonces ahí empieza a decir uno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y a dónde nos lleva esto? Recordemos que el contorno, después de 98 centímetros, es muy viciente porque puede llevarnos a un accidente, digamos, cardiovascular. Y si no le prestamos atención a esto, mi doctora Linda, pues hombre, muchas cosas van a pasar. Aquí es cuando se pierden muchos de los nutrientes, y entonces, ¿qué pasa con los nutrientes? Que uno dice, o en el caso de las señoras, dicen, uy, mire, yo sí he perdido masa muscular, pero también se pierde tejido óseo. Y es cuando de pronto las señoras se caen y se fracturan con una facilidad impresionante. Y mire que una cosa está ligada con la otra. Claro, por eso es que es necesario, nosotros, todo el mundo nos preguntamos, ¿por qué es importante mantener la masa muscular? Yo creo que todo el mundo nos preguntamos eso. Sí, señora. Y de verdad, que es la que nosotros tenemos que mantener porque es la que nos va a ayudar a movernos. Y también es porque va a ayudarnos a controlar postura, la posición de nuestro cuerpo. Es la que va a estabilizar todas las articulaciones con respecto a la gravedad. Sí, señora. Entonces, es importante mantener la masa muscular. Es importante que nosotros estemos saludables, que estemos activos, que estemos estimulando lo suficiente para que nosotros podamos también seguir manteniendo nuestros músculos para poder realizar y facilitar de esa manera todas las actividades que nosotros tengamos que hacer como seres humanos. Aquí viene el capítulo interesante, mi doctora Linda. ¿Cómo hacer desde el punto de vista natural, cómo darle al cuerpo eso que va perdiendo diariamente para que no perdamos tanta carga muscular y para que no se pierda la fuerza, no se pierda la movilidad, no se pierda la destreza y nos conservemos bien y podamos prevenir otra serie de alteraciones? Claro, mire, Juan Carlos, siempre hemos hablado de los suplementos alimenticios. Por eso hablo del NutriJE, hablo del VitaJE, que es fundamental porque nos da a nosotros los 91 nutrientes, porque nosotros vamos a mantener nivelado nuestro cuerpo. También es fundamental esto, nosotros consumir la fibra, que también es necesaria. Es fundamental que consumamos las vitaminas, por ejemplo, la vitamina C, que es maravillosa, no puede faltar en nosotros. Que siempre nosotros, esto, allá el calcio, fósforo, la vitamina D, siempre hablamos del calfo J-E, hablamos nosotros del agua con elementos. Entonces está en la fórmula, la fórmula 1, la 2, la 3, la 5, la 6, que nos ayuda al sistema circulatorio, nervioso, renal, digestivo, depurativo. Entonces tenemos que consumir constantemente esta agua con elementos, lo mismo el agua de cereales. Qué bien que nosotros también nos preocupemos por consumir los fermentos. Sí, sí. El fermento de fresa, el de mora, el de uva, el de guineo, el de sidra, el de durazno, melón, guayaba, que son los fermentos súper necesarios para nosotros consumirlo. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que la edad siempre va como en contra de esa parte de nosotros. Es uno de los factores que más influye directamente en la pérdida de los tejidos y también en el desgaste y tamaño de los músculos. Entonces nosotros tenemos que saber que el tiempo, el tiempo es la consecuencia directa para nosotros perder, tener pérdida en el tejido, en los músculos. Es importantísimo que nosotros nos ayudemos. Así como nosotros en la juventud, con los ejercicios, con la comida, vamos aumentando los músculos, vamos haciendo que todo florezca. Ya con los años, con el paso de los años, también sabemos que el tiempo se encarga de absorber naturalmente lo que es la masa muscular. La absorbe. Sí, sí, la absorbe porque necesita nutrientes de una parte o de otra. Y es que aquí nos debemos preguntar algo muy importante, mi doctora Linda. ¿Será que voy perdiendo el apetito? ¿Sí? ¿O será que este apetito me lleva a que yo no consuma los nutrientes que necesito? Lo que pasa es que uno va, ya el cuerpo no requiere tanta cosa, ¿no? Correcto. Porque el ejercicio, porque no es lo mismo tener uno 70 años que tener cuando uno tiene a 40 o 30 o 20, ¿no? No es lo mismo. El cuerpo menos. Ya aún la garganta, ya uno, por ejemplo, va a tomar una vitamina C, ya tiene que pulverizarla, ¿no? Sí, 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 es cierto. Cuando antes uno se podía dar el lujo de tomarse tres o cuatro a la vez y nada pasaba. Y nada pasaba. Pero ahora ya uno, hasta eso se va cerrando, ¿no? Y hay otro capítulo importante, sí señora, eso se va cerrando y es que se va perdiendo la masa muscular. El otro capítulo que es muy importante, que los dos hemos hablado aquí, es que se pierde la masa muscular intestinal. Y entonces, digamos, que ahí estamos más cerca de un estreñimiento mucho más crónico. Sí, ahí es donde nosotros tenemos que consumir mucho más fibra, por eso hablamos de la granola, hablamos de las verduras, hablamos de los suplementos, hablamos de los fermentos, hablamos del Vita-J-E, hablamos del Nutri-J-E. Porque a medida que va pasando el tiempo, también la parte intestinal se vuelve supremamente sensible, la capacidad de absorción también se hace muy, muy lenta. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, hay que consumir mucho antioxidante, vitamina D, omega 3, hay que reforzar, hay que mantener la masa muscular, pero hay que saberlo hacer. Por eso es que es necesario nosotros prepararnos, desde que estamos en el vientre hasta cuando ya llegamos a estos años dorados, que son dorados de verdad, ¿no? Sí, son para disfrutarlos con calidad de vida. Es para disfrutarlos con calidad de vida y con cuidadito, porque tenemos que mirar que cualquier cosa que nos desfacemos también puede ser no positivo. Entonces, ya no nos podemos dar el lujo de estarnos saturando ni de grasas, ni de azúcares, ni de enlatados, ni de embotidos, ni de colorantes, ni de saborizantes, porque primero el cuerpo ya difícilmente entra a procesar esta parte que hacía cuando teníamos 20 o 25 años, ¿verdad? Correcto, sí. Y que se lograba, y esa porción de esos nutrientes respondía muy rápido el cuerpo en diferentes situaciones. Se liberaba, el cuerpo se liberaba porque trabajaba, pero ahorita difícilmente el metabolismo también se torna lento, así como la absorción se hace lenta, también el metabolismo se torna lento. Entonces, nosotros tenemos que entrar a proporcionarles, a facilitarles los nutrientes que necesita nuestro cuerpo para que de verdad el cuerpo los reciba y se nivelen. Porque es importante que sepamos que después de los 60 años, nosotros tenemos que, primero, descansamos menos tiempo. Entre cuatro, cinco, seis horas. Ahora, ese descenso de sueño afecta nuestro cuerpo, y ese descanso que está teniendo nuestro cuerpo no alcanza para reparar y para crear tejidos nuevos en el cuerpo. No alcanza. Tenemos que ser conscientes de esa parte. Y como no estamos descansando lo suficiente, el cuerpo de inmediato, de inmediato, comienza a perder masa muscular. Sí, correcto. Miren ustedes, ¿por qué tenemos que nosotros proporcionarle al cuerpo estos elementos, estos alimentos que nosotros tanto aconsejamos aquí? Sí, porque nuestro cuerpo todos los días, cada segundo estamos más viejos. Sí, sí, es verdad. Estamos más desgastados. Y eso hace que nosotros tengamos que también estar jugándole al tiempo con lo que se le tiene que jugar. Y es proporcionarle al cuerpo lo que se le debe proporcionar. Exactamente. Por eso la invitación es para que revisen cómo está su masa muscular, para que vean si se encuentran con lo que dijimos aquí al comienzo del programa con la doctora Jodí, que sí, la camisa, el pantalón, incluso los zapatos. Uno ve que hay un zapato que le queda más grande que el otro. Y la gente dice, uy, ¿qué pasó con este zapato? Me salió malo. No, 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 no. Es que se va perdiendo la masa muscular. Bueno, la gente dice que uno tiene siempre un pie más chiquito y otro más grande. ¿Cierto? Sí, correcto. Pero es a medida que el tiempo va pasando. Después de los 30 años, me da mucha pena, pero después de los 30 años, sé joven, pero tenemos que saber que estamos descendiendo. Sí, la ley de la gravedad y de la grave edad. Sí. Bueno, mi doctora Lina. ¿Maja esta edad? No sé, nosotros ya esta edad. Pero bueno, hay que mantenernos muy saludables. ¿Y cómo lo hacemos? Obviamente marcando los teléfonos, el 249-5406, el 548-8339, en la calle 63D, número 2225, 2221, sector 17 de agosto. Nos pueden visitar en Kennedy también. En la avenida Primero de Mayo, 41G 55 Sur. Esto es diagonal a compensar. No se les olvide, este próximo domingo a las 3 de la tarde tenemos una conferencia muy hermosa y muy bonita, que va a ayudar de la mejor manera a prepararse, a prepararlos con los alimentos para la Semana Mayor, que es muy importante. ¿En dónde? Esto será en la carrera 24, 63, 54, en el cuarto piso. Así que no se la vayan a perder. Continuamos con el tema. ¿Cuánto tiempo tardamos en perder la masa muscular? Es la pregunta que nos hacemos. Resulta, mi doctora Lina, que la flexibilidad y también la potencia, que es algo que a veces no pensamos, se suelen perder luego de una semana de inactividad. Si no hacemos ejercicio, si no hacemos, digamos, alguna actividad, se pierde la flexibilidad y se pierde la potencia. La fuerza muscular del cuerpo se puede mantener durante más o menos un primer mes de inactividad. Pero después, si no hacemos, digamos, ejercicio, la fuerza muscular se va perdiendo. Y la gente dice, uy, pero yo antes podía levantar esto y ahora mire que ya no lo puedo hacer. Es precisamente por eso, porque al cuerpo se va perdiendo nutrientes y como se pierden nutrientes, se va perdiendo también la fuerza muscular, se pierde la resistencia, la flexibilidad, se pierde la potencia. Entonces, cuando se pierde todo esto, nosotros empezamos como a encorvarnos. El cuerpo empieza como a descender y uno dice, pero ¿qué le pasó a este personaje? Por eso es que, como decimos aquí con la doctora, hay que darle al cuerpo lo que necesita, un VTAJE, un NUTRIJE, un GALFOS, las fórmulas, los fermentos. Son claves para mantenerse, hacer ejercicio, por lo menos, si no pudieron un gimnasio, caminen. Hagan las caminatas que son importantes y traten de caminar erguidos, rectos, porque es que la gente empieza a caminar y se empieza a encorvar, se empieza a agachar, mi doctora Linda. Sobre todo cuando comienzan a hacer falta un mes, dos meses, cinco meses, un año, la columna comienza a, como ahí es el centro, es como la bodega de todo cuerpo. Ella empieza a absorber de todo lado. Y el cuerpo le comienza a pedir, a pedir, a pedir a la columna. Y cuando la columna no tiene la suficiente reserva, de inmediato las vértebras se debilitan. Ahí es donde aparecen hernias discales, ahí es donde aparece en la sifosis, la lordosis, la escoliosis. Aparecen muchas cosas. ¿Por qué? Porque no se le ha dado al cuerpo lo que él necesita. Exacto. Pregúntense, ¿cómo están? ¿Ya se empezaron a encorvar, ya se empezaron a agachar? O por el contrario, ¿se mantienen muy bien? ¿Piensan que no han perdido estatura, que no han perdido masa muscular? Hagan el ejercicio. No es porque nos crean. Es que lo que aquí hacemos en el programa es tratar de orientarlos, es tratar de ayudarles para que mantengan algo que se llama la calidad de vida, que va de la mano de la salud. Donde pueden conseguir, por ejemplo, el pitajotaje, Noel, Calvos. Donde pueden conseguir los tormentos. Donde pueden conseguir el estérpeo de alcachofa. Donde pueden conseguir ustedes también el premijotaje en el caso de las señoras, el caso del prostajotaje en otros señores. Pues en la casa principal, ahí en la calle 63D, número 2225, 2221, 07 de agosto. Y también, marcando los teléfonos, el 249-5406, el 548-8339. Visitarnos también en Kennedy, en la avenida Primero de Mayo, número 41G55 Sur, diagonal a compensar. Mañana es viernes de todos los oyentes, mi doctora Linda. Mañana es viernes de todos los oyentes para que todos ustedes también llamen, pregunten. También nos digan, entren a testimoniar de lo que le han servido los cambios de hábitos alimenticios, de los alimentos que tiene el laboratorio jueza. Todo eso a nosotros también nos nutre. Claro que si recuerden, mañana los que les gusta la tecnología entran a Facebook, le dan me gusta y ahí nos van a ver con la doctora Jodi. Facebook Live, ya lo saben. También ahora la tecnología nos acerca muchísimo más. Mi doctora Linda, se nos acabó el tiempo. El tiempo pasa rápido. Qué rico es estar con ustedes. Por nosotros nos estaríamos aquí hasta la una de la mañana, pero tenemos que irnos. Y decirles a ustedes que siempre, siempre estamos pensando en cada uno de ustedes y en la salud de todo el mundo. Los queremos de verdad, mucho, mucho. Hasta este momento, en línea directa con Jodid. La cita diaria con la salud. En una presentación de Productos Naturales J.E. La salud, al alcance de sus manos. La salud, al alcance de sus manos. La salud, al alcance de sus manos. Gracias.